Un pasito más en mi carrera. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí en Bélerive. El campo me gusta mucho, pues la verdad es que el vestuario es una pasada y el trato también de la gente es muy bueno, así que nada, con muchas ganas de hacer una buena semana. El trato en el PGA yo creo que es buenísimo para los jugadores. Nos tratan como estrellas, nada más llegar al aeropuerto te dan las llaves del coche, te dejan un coche toda la semana y luego el trato, vamos, todo el trato es una pasada. La gente también lo vive en Estados Unidos de una manera a lo grande, de diferente a Europa y bueno, la experiencia está siendo muy buena. Una vez que estás en el campo ya estás tú solo, con el palo, con la bola, con tu caddy y el machete entre los dientes, así que nada, intentar hacerlo lo mejor posible, centrarme en cómo quiero estar, en todo lo que quiero hacer bien y ya está, y estar al 100% desde el primer golpe, desde el primer hoyo hasta el último. El campo es bastante variado, hay hoyos más cortos que son de colocar y luego te queda un palo corto a grín, seguido de un hoyo de repente larguísimo, pues el hoyo 4, por ejemplo, que pegué dry madera 5. Entonces es un campo muy variado, está bastante húmedo después de lo que llovió ayer, la bola no rueda mucho y bueno, se puede hacer largo, pero el campo la verdad es que desde el primer momento me ha gustado. Bueno, no lo sé, puede haber nervios tampoco, también creo que los nervios son buenos, los nervios significa que estás activo y que quieres hacerlo bien, pero creo que se pasarán enseguida.